Conforme nos vamos, si ganamos, porque es a lo que venimos. Pero el equipo ha sufrido defensivamente, entonces creo que tenemos que hacer un partido equilibrado, un partido en el cual defensivamente estemos muy bien parados y donde defensivamente con la gente de calidad que tenemos seguramente generaremos jugadas de gol donde ojalá y se logre concretar la mayoría y si no, llevarnos un gol también es bastante bueno por lo que tú dices. Gracias.